Al despertar Al despertar Amigos televidentes, nuevamente con ustedes en otro programa de Al Despertar. Bueno, el día de hoy vamos nosotros a terminar una cajita que habíamos comenzado el programa anterior, que habíamos hecho justamente lo que es la sublimación, ¿sí? Recuerden que habíamos puesto el líquido de sublimar y habíamos transferido las láminas de sublimar simplemente planchando. Bueno, y ahí está el resultado que ustedes lo habían visto. Vamos a terminar la parte de abajo justamente de la siguiente manera. Miren, vamos acá a fondear de negro, ¿sí? Vamos a usar colores justamente que vayan de acuerdo al color de la lámina que ya hayamos sublimado, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hacemos es poner el color negro aquí, ¿sí? Y pintamos absolutamente toda la cajita. Bueno, yo ya tengo adelantado en ciertas partes para poder adelantar el trabajo, ¿sí? Miren qué fácil, el negro al menos de un color que cubre súper rápido. Y bueno, pintan ustedes muy bonito dando todos los toques y todos los contornos. Dejando secar esto, ¿sí? En los laditos que tengo por acá justamente, vamos a aplicar la cera o parafina o una vela, ¿sí? De esta forma, van a hacer presión para que quede la textura y quede impregnada hacia la caja, ¿sí? Hacia el negro. Hacen con fuerza, ¿sí? Siempre preferible en un solo sentido. Hecho esto, he tomado este color rosa, rosa viejo, que es un color muy similar al de las flores que tengo acá. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Con una manito, simplemente vamos a darla por encima, igual en un solo sentido. No necesitan ustedes cubrir perfecto, sino simplemente, ¿sí? Aplicar una mano ligera. Entonces, venimos por aquí y aplicamos la mano. Recuerden, como les dije, en un solo sentido. Y van a dejar secar. Para dejar secar, siempre recuerden, vamos a dejar secar al natural, no usar secadora por lo que es cera y no queremos que esto se derrita. Entonces, luego de hacer esto y ya esté totalmente seco, que es en el lado de acá, vamos a tomar una lija y simplemente hacemos este desgaste. Este desgaste se llama el decapado, ¿sí? Que es ir lijando o retirando, más bien dicho, con la lija, ¿sí? Como ustedes ven, se lo va haciendo a gusto, ¿sí? No necesitamos quitar todo, ¿sí? Sino que ustedes van viendo y van dejando al gusto que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, miren. Miren qué bien cómo se va viendo. Entonces, la idea es que se entrevere, que den partes negras y en este caso partes del color que hemos elegido. Miren qué fácil que se trabaja. Y esto ustedes pueden incluso trabajar en cualquier madera para dar acabados vintage, acabados de desgastes en tonos un poquito más viejos. Bueno, viendo cómo a ustedes les va quedando, simplemente este es el trabajo terminado, ¿sí? Si ustedes ven, es un trabajo muy fácil de hacer y lo que vamos simplemente luego al final aquí es a dar una laca que puedan trabajar en spray. Si lo usan en spray, recuerden tapar bien la parte de arriba para que no se opaque o simplemente un sellador de pincel. Así que, bien, espero que hayan visto bien cómo se hace el trabajo y que, bueno, también lo realicen en casa. Como les digo siempre, cualquier pregunta, estamos acá dispuestos a contestar todas las inquietudes que ustedes tengan. Así que espero que lo pongan en práctica y nos vemos la siguiente vez. Flor Arte, la mejor escuela de manualidades. Hoy al servicio de la gente emprendedora, los cursos de pintura en cerámica, madera y tela. Además, por Siladicron, pintura acrílica para cuadros y las increíbles decoraciones en cera. Ven y sorprende a tus seres queridos con detalles hechos por ti mismo. Contamos con 34 años de experiencia bajo la dirección de la maestra Rita Pérez. Obtén una profesión rápida y lucrativa. Visítanos en la Avenida de la Prensa y Falconí, esquina. Informes al 6022-425. Flor Arte, el arte en tus manos. Al despertar, al despertar.